las mejores ediciones las escuchas con Power The Beat C.A. Yo soy quien besa tu esposa cuando te encuentras dormido escuchas con cariño pal viejo mi visión parte uno una edición oficial y exclusiva de Power The Beat C.A. Yo soy quien besa tu esposa cuando te encuentras dormido y de paso a tu vecina también le adiento un brinquito mientras que tú estás roncando con los efectos del vino también yo soy parrandero y me amanezco tomando pero traigo un periquito pa' que me esté platicando por si quiere darme el sueño él se carga de espantarlo ay que bonito es tener aventuras donde quiera pa' no tener que desear nada cuando uno se muera así nadie va a decir fue más cuento que novela no se me agüite compita siga roncando tranquilo su esposa no está enojada está contenta conmigo cuando despierte la brasa le deje listo el camino lo que aún no hace en esta vida tarde o temprano se paga ya me está dando pendiente mejor me voy pa' mi casa no sea que otro igual que yo esté durmiendo en mi cama ay que bonito es tener aventura al donde quiera pa' no tener que desear nada cuando uno se muera así nadie va a decir fue más cuento que novela te llamé a tu celular y un vato me contestó te llamé a tu celular y un vato me contestó pensé que marqué algo mal era una equivocación pero te marqué dos veces y otra vez me contestó te verás que son gachadas las que me hizo esa mujer para hablarle todo el día su celular le compré no sabes pa' quién trabajas el vato lo trae con él hasta te compré tarjetas con crédito pa' llamadas no cabe duda mi amigo tú sabes pa' quién trabajas uno corre a la liebre otro sin correr la alcanza se te acabó la minita el circo se te cayó de mí ya no tendrás nada ya todo se te acabó a ver si el vato te compra lo que te compraba yo ya no cargué celular para que no te detente ya ves lo que te pasó no fuiste inteligente fue una espada de dos kilos que te cortó de repente hasta te compré tarjetas con crédito pa' llamadas no cabe duda mi amigo no sabes pa' quién trabajas uno corretea la liebre otro sin correr la alcanza esta noche se me antoja para dormir en tus brazos no importa que estés casada mandas al bote a tu vato marcas el 9-1-1 y al cabo anda bien borracho cuando pasé las patrullas me escondo en el callejón porque si me ven los placas acompaño a tu señor ay traigo tres veinticuatro cerveza de la mejor espero que se lo cargue y se ve tantos vecinos mientras parqueo bien el carro discretamente me alineo para seguir aguantando toda la noche contigo 3-4 de la mañana poco antes de amanecer yo me voy para mi casa pues alguien me puede ver y le vaya con el chisme a mi querida mujer a las diez de la mañana te dedico una canción chaparrita de mi vida te traigo en el corazón súbele todo a tu radio no le cambies de estación por caminos prohibidos la clave tuya la sabes mientras me curo la cruda luego te llamo más tarde mi apellido es Rubalcaba el nombre ya te lo sabes ¿pa' qué te casabas Juan? si ya te habías divorciado cuando te ibas de parranda la diente andaba buscando hoy con la leona que tienes te trae el paso marcando eras libre como el viento andabas con quien querías y en ratitos con Teresa y después con Rosalía ya no volteas ni a mirarlas te pones a batería pa' qué te casabas Juan si saliste de la lumbre estar cayendo en la trampa parece que es tu costumbre el tiempo no aprendes nada por eso es que mucho sufres y no es mentira la libertad es bonita cuando es uno enamorado se la pasa uno bien padre pues nadie te está fregando pero el celular de Juan no deja de estar sonando pues dando y dando de todo ay qué bonita es la vida lo siento por ti Juanito la tuya ya no es la misma decían que no te casaras pero tú nunca entendías pa' qué te casabas Juan si saliste de la lumbre estar cayendo en la trampa parece que es tu costumbre el tiempo no aprendes nada por eso es que mucho sufres Power the Bates con la música que más te gusta Pido que cuando yo muera no me lloren por favor que me toquen con la banda y me canten esta canción Amigos y familiares cántenmela por favor y me siguen con canciones hasta llegar al panteón 20 mujeres hermosas al panteón van a llegar todas vestidas de negro mi cajón van a rodear una llorando de tristeza otras de dolor sincero una si no me equivoco que están llorando al dinero cuando me estén sepultando no me tengan compasión canta en galino barrera también el toro rabón mi vallecito querido pueblo que yo tanto quiero es un pueblito apartado llorando de tristeza otras de dolor sincero una si no me equivoco están llorando al dinero nací con sangre de gallo me oyen cantar donde quiera mi orgullo es ser michoacano nacido y criado en la sierra esos de sangre alterada que si los bucan pelea mi destino es ser mañoso desde que estaba morrillo me gusta tirar varazos al escuchar un corrido ya mucha gente me ha visto jalar mi cuerno de chivo por mi carácter sereno se me nota lo valiente es herencia de mi padre no haber nacido corriente nací con sangre de gallo y no le saco a la muerte y no es mentira mi copa me siento muy orgulloso haber nacido ranchero con eso me identifico cuando me pongo el sombrero y me gusta usar guaraches de esos que usan en guerrero mi cuerno es mi compañero es parte de mi negocio porque me gusta andar solo sin pistoleros mis socios y no hago trato con compas de esos que son mentirosos por mi carácter sereno se me nota lo valiente es herencia de mi padre no haber nacido corriente nací con sangre de gallo y no le saco a la muerte escuchas con cariño pal viejón editions parte uno no hay más bonito en la vida como esto que ahora yo siento por eso con toda mi alma canto porque ando contento vamos a brindar señores y quemar el sentimiento cerveza al tiempo no quiero sírvame de la hielera hoy traigo ganas de darme una buena borrachera y llevarle serenata a la mujer que más quiera amigos tengo de sobra y mujeres de a montón pero esa de ojitos verdes me hizo perder la razón porque la llevo clavada dentro de mi corazón la cerveza es pa' tomarse pa' comprarles el dinero mis ojos para mirar a la mujer que más quiero y si ella me despreciara por su amor borracho muero me gusta gozar la vida por eso vivo cantando aunque me sienta borracho yo voy a seguir tomando pónganle hielo a las otras que ya se están calentando adiós todos mis amigos ahí les dejo la hielera ya me despido de ustedes porque mi amada me espera no más le doy serenata seguimos la borrachera diego dj diego dj diego dj me gusta andar con amigos que les guste la parranda de esos que no tienen miedo cuando salen de su casa hoy vamos a emborracharnos a salud de las ingratas borra joven que he perdido no creen que ando conquistando estoy como yo quería sigo el color levantando que no sirvan más cerveza que ya se está terminando las mujeres dan cariño la cerveza da valor los ojos de mi morena me alegran el corazón por eso vine a buscarla para calmar mi dolor por donde yo me paseo mucha gente me conoce los saco leños del tercio yo pago lo que se tome no me asustan las pureras ni los fantasmas de noche dicen que yo soy maldito pero de eso no hagan caso valiente cuando se ocupa más bien soy enamorado cuando miro una pollita de Gabilán me disfrazo las mujeres dan caricias la cerveza da valor los ojos de mi morena me alegran el corazón por eso vine a buscarla para calmar mi dolor quiero que amarres tu perro que no me vaya a morder quiero que amarres tu perro que no me vaya a morder esta noche voy contigo tu viejo te quiere ver deja la ventana abierta pa' que me pueda meter esta noche cena pancho no te la vas a acabar ya se me cuecen las habas en tus brazos quiero estar te dejaré relinchando te lo voy a demostrar y si llega tu marido dices que me hace un desaire y que soy tu primo hermano y que llegue de algún viaje pero si no te la creen que vaya chihuahua un baile si tu marido te corre y de lo nuestro ya sabe quieta te vienes conmigo aquí en mi corral tú cabes aunque con puros no pares pero no te mueres de hambre yo te consigo trabajo muy pronto lo vas a ver haciendo bien la talacha vas a sacarte a comer con lo que ganes mi prieta nos vamos a mantener de todititas mis viejas tú serás la merabuena si tu marido se enoja yo te quitaré las penas conmigo andarás descalza pero con la panza llena no importa que me hagas güey no más con que no me dejes así le dijo José a la mujer que más quiere no pienses que es por amor más bien porque me conviene alergia le da el trabajo cuando trabajas enferma tratándose de gorrear que es bueno pa' la cerveza para eso no está cansado ni le duele la cabeza te verás que va a Quetón es un vato mantenido come y se viste del welter del que le dan a sus hijos por eso vive contento en la tierra de los gringos tu esposa trabaja a diario en un empaque de fruta por eso es que no le importa que su esposa ande de pura de pura falda cortita confieso que a mí me gusta ese sí que tiene concha como si fuera armadillo su esposa le da diez dólares para que cuide a los niños ella se va a fotorrear todo el sábado y domingo te verás que va a Quetón es un vato mantenido su esposa ya no corrió pero José no se ha ido no importa que me hagas güey no más que sigas conmigo que chula está mi vecina cada vez que ella me mira se me alegra el corazón y como soy futbolista jugaré una cascarita para anotarle un buen gol su cuerpito es un estadio que está muy bien empastado para jugar y jugar no más con que no me agarre su vato en plena jugada en un fuera de lugar si salimos empatados nos vamos a tiempos extras pero de seguir igual nos iremos a penales allá por la madrugada alguien tendrá que ganar ya me dijo la vecina que no me quede en la esquina que el centro debo mandar que está deseando tres goles que no me quede en la banca y que le tire a notar será como un campeonato los dos estamos deseando discutirnos la final sin árbitros y sin porra será discreta la cosa y de la pasión gozar si salimos empatados nos vamos a tiempos extras pero de seguir igual nos iremos a penales allá por la madrugada miraremos el mundial por ahí se soltó el borlote que me tienes embrujado por ahí se soltó el borlote que me tienes embrujado que siempre me traes al trote por algo que tú me has dado me dicen que me clavaste un mono con alfileres que ya todo me amolaste que me haces como tú quieres que ya me diste toloache con polvo de caladera por eso aunque me emborrache me traes prueba a la carrera estoy muy desesperado me traes como vuelto loco y pa' tenerme amarrado me diste mi agua de coco pa' mí que estoy embrujado me da de vueltas la cholla me tienes bien amolado ya estoy adentro de lo ya que ya me diste toloache con polvo de caladera por eso aunque me emborrache me traes prueba a la carrera Diego Music, El Salvador dale volumen y sigamos disfrutando con cariño pal viejón Editions Gracias por ver el video.